Los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 han llegado a su final. Sin duda han dejado un precedente muy importante en la historia del futuro de nuestro país. Les traemos el resumen del último día aquí en los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022. Los terceros Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 han llegado a su final y la delegación de Panamá cerró con la participación de ciclismo y atletismo, donde Vladimir Cosio obtuvo el quinto lugar en la final de los 400 metros con vallas masculino, celebrado en el clúster del Estadio Municipal. Cosio, con tan solo 16 años, ocupó la quinta posición con un tiempo de 56.13 segundos, logrando superar su marca personal. En ciclismo, los atletas Felipe Chan y Josué Jiménez fueron los encargados de cerrar la participación de la delegación en la prueba de ciclismo, realizada en el Parque La Independencia. Felipe Chan, quien se mantuvo en el lote principal durante toda la carrera, consiguió en total cuatro puntos, que le dieron la séptima posición de la tabla entre 34 participantes. Por su parte, Josué Jiménez no terminó la prueba, después de cumplir la primera mitad de la exigente carrera. El circuito contemplaba 50 vueltas, que sumaban un total de 62.5 kilómetros de recorrido. Los ganadores del evento Criterium masculino fueron Argentina, que se lleva el oro, Colombia La Plata y bronce Venezuela. Y para finalizar con broche de oro, se llevó a cabo la ceremonia de clausura con un evento inspirado en el espíritu deportivo, en los atletas y toda la familia deportiva que se unió para que esto fuera una realidad. Sin duda, unos juegos que dejarán una marca muy fuerte en nuestros atletas, quienes inician su ciclo olímpico, y para algunos, su primera representación a nivel internacional y en juegos multideportivos, con un resultado general de 8 medallas, récords superados y una experiencia inigualable, Panamá culmina su participación con un Gracias Rosario Argentina, por su disposición, su hermosa ciudad y con el regalo más preciado, la amabilidad de su gente, que nos hicieron sentir en una gran familia, unida por el amor al deporte. Seguimos mejorando, aprendiendo y formando parte del proceso de nuestras futuras promesas deportivas, siendo siempre un país, un equipo. Gracias chicos por dejar todo por Panamá y por representarnos de esta manera tan increíble en estos terceros Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022. Comité Olímpico de Panamá, somos un país, un equipo.